Son las 8.45 a.m. hoy, miércoles 22 de julio de 2015. Y este es el conteo que yo hago continuamente del medidor de la electricidad, aquí en la ciudad de Tampa, Florida. Hace apenas algunos minutos me levanté y lo primero que hice fue orar. Luego, lo segundo que hago es venir a coger el medidor. Todos los días, hombres y mujeres que entregan su alma a Satanás y viven alrededor de la casa donde yo vivo, adulteran el medidor, los kilowatts del medidor lo adulteran a través de un programa que reciben como beneficio de haber entregado su alma a Satanás. Este es uno de los favores que reciben de parte del sacerdote del sitio o del culto satánico. Gracias. 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 se transforman, reciben poderes, esos hombres y mujeres. Ellos reciben poderes y se transforman cualquier tipo de insecto y viajan a la casa a la que ellos deben de atacar. Ellos se pueden transformar en mimis, mosquitos, moscas, avispas, abejones, abejas, pájaros, butterflies, dragonflies, cualquier tipo de mariposa. Por lo regular el color de la mariposa vendría siendo el color o del pelo de esa persona o el color de la piel. El tamaño es de acuerdo al poder que tiene ya la persona en ese culto satánico. Los famosos earth no son otra cosa sino dos elementos. Son demonios que están viviendo y han tomado territorio de la ciudad y dos son personas que reciben poderes a cambio de entregar su alma a Satanás. Ellos son adoradores de demonios. Hay compañías sumamente importantes involucradas con esos cultos satánicos. Ellos reciben los mismos poderes o hasta más. Ellos se pueden hacer invisibles y estar al lado tuyo y tú no verlos. Solamente dos divinidades lo pueden ver. Los ángeles, los demonios y ellos mismos se pueden ver una vez que ellos poseen el mismo poder. El ojo humano no lo alcanza a ver excepto cuando se transforman en animal. Cuando ya están ubicados en la materia como animal, son visibles ante los humanos. Mientras no sea así, el ojo humano no lo puede ver. Ahora bien, lo puede captar en infrarred de una cámara. Los famosos orbs que son describidos como algunas personas como una divinidad o ángeles, eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. ¿Para qué? Para que no nos protejamos, para que no nos mantengamos alerta, para que no oremos, para que no sepamos nosotros que ellos han invadido nuestra ciudad, nuestros hogares, nuestra intimidad. Ellos pueden enfermar a una persona fácilmente. Ellos reciben entrenamiento. Estas personas, una vez que son activados como miembros y hacen ciertos rituales satánicos. Reciben entrenamiento de cómo proceder para ser utilizando conjuros y maldiciones y también para atacar a la persona. Y también cómo ellos pueden utilizar ciertos elementos con ese elemento a atacar a la persona. Por lo regular, el elemento que ellos utilizan es pelo. Son unos pelos extremadamente finitos y sumamente pequeños. Ellos conjuran esos pelos y se los lanzan, ya sea a la comida, al rostro, a los ojos, en la cabeza, en el cuerpo de la persona. Ellos también pueden utilizar su propia orina, caca, saliva, lo que produce su propio cuerpo. Lo pueden utilizar en contra de la persona para hacer maldades. El motivo que ellos pueden utilizar y que por lo regular la gran mayoría de las veces sale, tiene efectos en la persona, es porque ellos reciben posesiones demoníacas. Los demonios se mueven en el cuerpo de la persona. Ellos le dan acceso. Una vez que ellos son miembros de estos cultos satánicos, ellos ya son esclavos de Satanás. Y su cuerpo es usado por esos demonios para atacar a las personas. Ellos son adoradores de demonios. Esto está pasando en Tampa, Florida, pero también está pasando alrededor del globo terrestre. Tenemos que levantarnos en contra de estas criaturas infernales. Tenemos que alzar nuestra voz juntos y decirle al mundo, a la ignorancia del cerebro de algunos, lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Yo no tengo nada en mi pasado que Satanás pueda utilizar en contra mía. Así que, porque ellos saben que mis oraciones llegan a la presencia de nuestro Padre Celestial, ellos tratan de interrumpir mi oración. Cuando yo oro, ellos se transforman en cualquier tipo de animal, de insecto que vuele, y comienzan a chocar en la ventana que yo estoy mirando hacia el cielo. Ellos intentan distraír mi mirada para que yo me desenfoque en la oración y la oración sea rompida o rota y no llegue al tercer cielo. Debemos levantarnos, porque somos la iglesia y poseemos el poder que Dios nos ha otorgado. Debemos dejar la ignorancia y escudriñar la palabra y llevar armonía y una absoluta comunión con Dios a través de su Hijo. Debemos estar en ayuno y debemos estar en oración constante. Solamente eso nos va a permitir llegar hasta el destino que Dios ha predestinado en nuestras vidas. Levantémonos juntos como iglesia en contra de todas las fuerzas satánicas. Dios lo puede todo. Todo en las manos de nuestro Padre Celestial toma textura, forma y color. Dios no te va a desamparar como no me va a desamparar a mí. Dios tiene algo enorme en mi vida, enorme y gigantesco, y el enemigo no quiere que yo llegue al destino que ya Dios ha predestinado en mi vida. Dios ha hecho un plan extraordinario. Y yo llegaré a ese destino por la mismísima mano y dirigida exclusivamente por el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad que vive y mora en mí. Porque aquel que vive y mora en mí es más gigante y poderoso que el que vive y mora en el mundo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Reprendo, revoco, rechazo, rehuso y resisto toda presencia satánica, toda enviación, toda manifestación y toda representación del mal, de las tinieblas y del ocultismo. Te reprendo en el nombre de Jesús, te revoco con la poderosa sangre del Cordero del Dios vivo. En el nombre de Cristo Jesús, con su sangre y con su autoridad, te reprendo, te revoco, te rechazo, te rehuso y te resisto. No una vez sino siete mil millones de veces siete. Y comando en el nombre de Jesús, que todas las fuerzas demoníacas salgan en el nombre de Cristo de mi hogar y de esta ciudad. No tienes acceso, dominio o poder sobre mi vida. Yo te amarro en el nombre de Cristo Jesús y te llevo amarrado, sujetado, subordinado, debajo de los pies de Cristo Jesús, para que sea la ira de mi Padre el que se encargue de ti. En el nombre de Cristo yo oro. En el nombre de mi Padre Cristo Jesús. Voy y tomo autoridad encima de toda potencia destructiva del ocultismo. Y te exijo en el nombre de Cristo, ¡Restírate de mi hogar en el nombre poderoso de Cristo Jesús! Yo te retiro porque yo soy la hija del Dios vivo. Y aquel que mora y vive en mí es más gigante que el que vive y mora en el mundo. En el nombre de Jesús te retiro. Que sea clavada el filo de la espada de mi Padre en contra de ti y en contra de todas las fuerzas del mal. Porque más grande soy yo que tú. Más gigante y poderoso es mi Santo Padre que vive en mí. Gloria a Dios en las alturas de los santos cielos, Padre mío. Te alabo y te glorifico en esta hora. Y te agradezco, mi Dios de los santos cielos, porque tú eres un Dios bueno y benévolo. Y todo lo que tú has prometido, tú lo has de cumplir. Te recuerdo tu promesa, Señor. Porque escrito está de, tú dejaste por escrito, que tú salvarás al pueblo asustido. Salva a este pueblo. Señor, sólo se necesita una alma en esta ciudad. Como lo hizo Moisés en su momento. Y lo hizo Ezequiel en su momento. Abraham, Isaac y Jacob. Hoy yo vengo delante de tu trono, pidiéndote, mi Padre celestial, que active tu promesa de protección para tu gente, para tu iglesia, para esta ciudad, mi Padre, para cada hogar cristiano, que sea tu mano, arriba de cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, en el globo terrestre, pero sobre todo en esta ciudad. Señor, sólo se necesita una de todas tus palabras, para que des un giro en nuestras vidas, para que cambie el ritmo de nuestras vidas, para que nos lleve, Dios, directamente dirigidos al destino que ya tú has predestinado en nuestra vida. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Coloco mis súplicas delante de vuestra santa presencia, creyendo y confiando totalmente en que tú me escuchas y en que tú eres un Dios totalmente activo en mi vida, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos de los siglos. Señor, baño mi hogar con la sangre poderosa del Cordero del Dios vivo, baño mis pertenencias, mis alimentos, mi hijo, mis animales y todo lo que a mí me pertenece y mi persona, con la sangre del Cordero del Dios vivo, nos colocamos, Señor, en el mismo centro, para ser resguardados con la sangre de Jesús. Gloria a Dios en las alturas de los cielos, bendigo tu nombre santo, Padre mío. Gracias, Cristo Jesús, por todas, por todos tus favores, te bendigo y te alabo, en el nombre de Cristo, que así sea. Amén.